Advertencia El siguiente video contiene material gráfico de alto impacto visual Se recomienda a discreción Estas a punto de ver Una producción humana De caro feo arriesgado La cámara más joven Los caripelleros viejos Que suene bonito y tantuba y tambora Fierro Pablo Diego que se salga Hasta Montiona yaripi Fierro Salud por ellos El que mal pagan y toman el bote cabrón No los venden Aquí los regalan ¡Vámonos ya! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡Al estilo Colima, papá! ¡Donde vuela! ¡Donde vuela! ¡Donde vuela la patita a la tabla! ¡Y viene el hombre decidido en la batalla! ¡Y eso! ¡Esta monta la dedica a todo el pueblo público presente! exclusivamente y especialmente de los carros de Trahuay todo listo, todo preparado llega el hombre, abriendo el corazón le busca el lado, le está buscando al fin le busca el lado, el hombre Orlando Castillo Señor Dios del Jaripeo y Padre mío permítenos llegar sanos y salvos al final de la jornada solo te pido Señor mis compañeros jinetes que no llegaron a tener la misma suerte de salir lesos para que les mandes tu pronto alivio y que con infinita paciencia nos entiendas que después de cada golpe mayores son las ganas de volver a los reparos gracias Señor por hacernos sentir el trueno del huracán, el relámpago de los dioses y también te pido Señor que me devuelvas a casa salvo y salvo por unas cuantas monedas para mitigar el hambre y la sed de mi familia que me espera con ansia y con amor y cuando tú decías me eras hijo mío hoy se termina tu libro tu boleto de entrada ya lo he pagado amén señores venga la diana venga el aplauso aquí comenzamos carimbarrancheros aguamilpa mayarín sí señor legendarios de rancho el mar muchachos de la llande cuautizante la gente del mar Rubén monazgo Kevin de montilla mayarín perfila vamos a ver Kevin elegido del cowboy canadero dicen que todo listo todo preparado fuego señores aquí está la salida desde todos quemados explosivos Kevin infantes con las manos al aire con las manos al viento aplaudan al público aplaudan al rancho rancho Rubén ojo que se va venga la cabina infante aquí está la primera batalla se aplaude se aplaude se aplaude el público ahí está señoras y señores explosivo de rancho el mar haciéndole resorciando jalándole buscándole esa salida todo que no deja de reparar dos que no se de las corales ya trabajando vamos a ver muchachos vamos a trabajar se les sale vamos a ver a los legendarios vamos a ver Kevin infantes se baja con el aplauso el aplauso de ustedes vamos a ver vamos a ver señoras y señores poniendo la dedicatoria a los niños con cáncer y a toda la gente empezó el vuelo de la quinita nayarita viene el galabozo rancho el baral vamos a ver señoras y señores llegando a los cumulares de la fama la estructura metálica vamos a ver el público bien agilita viene el de bolsería ayarín vamos señores aquí está la salida poderosa rápida una mina entrena los dos el toro que sigue adelante aguilita que está perdido aguilita que sigue arriba peligroso vamos a ver muchachos vamos a ver si hay reacomodo se acomoda el águila se acomoda y se aplaude se aplaude Guamilpa ay ya monta señoras y señores aguilita de bucería al tallarín se bajó con el aplauso el aplauso viene chefe viene chefe manda santa marta le pone el otro zonecito chefe perfila chefe apunta chefe ya trae el boleto el que se extendió en toda la república y la unión americana huevo señores aquí está la salida desde todo llamado jaque mate un toro que arregletea aquí está chefe chefe le aplaude al repúblico y el que va el que va la carga chefe agárrese lo da que arriba lo quiere se aplaude se aplaude se aplaude se aplaude que pedazo de puta pedazo de jugada aquí está rancho el baral aquí está chefe así la ganó y así se va a desmontar agua agua chefe así se va a desmontar con el aplauso el aplauso vamos a regalarle el aplauso al ganadero y al jinete que se haya bonito más fuerte ¡Viene la busca! ¡El elegido del Cowboy! ¡Aquí está rancho rancho el bar los de la marca del 50 los de Jalisco ¡Ábrela! ¡Señores! ¡Aquí está la salida poderosa rápida ficción imposible toro que le manda ¡Orlando! ¡Sigue arriba! ¡Ayudando! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo por vida suya! ¡Lancho! ¡Lancho el baral! ¡Legendarios! ¡Legendarios de Jocitlan, Jalisco! ¡Qué toraso! ¡Qué toraso, señores! ¡Va a ver que se va a venir! ¡Sí! ¡Ya trae el bonito al Jerry Money! ¡Halto! ¡Halto el baral! ¡Arto! ¡Daloney robea ¡Haciendo! ¡Aquí va! ¡Arribando! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Cherry! ¡Cherry Boy aplauda al público! ¡Hablóganle! ¡Francho en parada! ¡Francho en parada! ¡Aquí va! ¡Y en chava! ¡Cherry Boy! ¡Ajá! ¡Hagan ese primo! ¡Aquí va! ¡Con las manos al aire! ¡Con las manos al diablo! ¡Todo lo que sigue dando! ¡Sigue resumiendo! ¡Ese llamado aterrizaje forzoso! ¡Trabajando ya los cabezales! Hoy, mientras que es el momento de desmontar y desbajarse ¡Con el aplauso, el aplauso, el aplauso de ustedes! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Y el Jack, Jack y el Rimboy! ¡Y el asunto de la sonrisa y los cucheros! ¡Viene Mochas! ¡Le llaman Truco del Maral! ¡Luz de la marca del 50! ¡Luz de Cotizán, Jalisco! ¡Ya perfilado con el mozado abierto! ¡Viene el pinto americano llamado Truco! ¡Viene el maral! ¡Viene el maral de Romero Orozco! ¡Viene el maral de Cotizán, Jalisco! ¡Juego, señores! ¡Aguanla! ¡Aquí está la salida poderosa del Truco! ¡Muchas arriba! ¡Soportando! ¡Aguantando! ¡Quién que va! ¡Quién que va la vuelta! ¡Primo a ploder! ¡A ploder el público! ¡Luz de la marca del Maral! ¡Pumca! ¡Muchas en el aire! ¡Unes manos al aire! ¡Unes manos al viento! ¡Llevándolos! ¡Trabajando! ¡Al truco! ¡El truco del Maral! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Vamos a ver si ese... ¡El pocha ya está por ahí! ¡Cansado y dice aquí debajo! ¡Con el aplauso! ¡Aguantos! 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 ¡Señoras y señores! ¡Si les gustó la punta! ¡Hay un premio! ¡Y les regalamos el aplauso! ¡Y la tierra, la mano de Vallejo! ¡La tierra, la que soy jovenito! ¡Lecondarios y vecinos del Cabo! ¡Llegando! ¡Subiendo la cima! ¡Ya con el compás abierto! ¡Quiero de Agua Bima leye! ¡Abran! ¡Esto es camisano! ¡Esto es camisano! ¡Trabajando los camisales! ¡Aquí está el jovencito haciéndolo de grande! ¡No te bajes, Kiro! ¡Que te lo lancen, hijo! ¡Abran! ¡Abran! ¡Vamos a ver muchachos trabajando ya los camisales! ¡Trabajando los lazos! ¡Amb! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!